Con la sana intención de enterarnos a ustedes, les vamos a decir que en Matamoros ya llegaron a tres personas fallecidas por el coronavirus. Tres personas fallecidas, así como también informan las autoridades de salud que son 55 infectados. Lo repetimos esto una vez más porque no queremos que se alarmen, pero tampoco queremos que se descuiden. Por eso les seguimos pidiendo que hay que cuidarnos muy bien. Hay que obedecer lo que nos dicen las autoridades de salud, como por ejemplo, no salir de la casa, lavarnos las manos constantemente, usar cuando salgamos a algún lugar, usar el tapabocas. Son cosas como usted puede ver, bastante sencillas que no nos cuesta ningún esfuerzo hacerlos. Y en cambio, nos da bastante protección para evitar la pandemia del coronavirus. Por eso, matamoreses, como ya lo dijo su presidente municipal, hay que estar al pendiente de todo lo que nos sucede, de cuidarnos bien de la pandemia, lavarnos las manos constantemente, usar tapabocas y evitar andar en la calle. A todas las personas que se les sorprenda en la calle y que no anden haciendo algo urgente, esas personas serán sancionadas, ya lo dijeron las autoridades. Por eso, las autoridades de salud están trabajando muy bien. Ojalá sigan haciendo las cosas de esta manera. También nos informan que en el municipio de Río Bravo no hace caso a la población. Allá no se están cuidando del coronavirus. Todo es un desorden porque las autoridades se lo han permitido. En cambio, las de menor cumplimiento y donde, pues, por lo tanto, podrá haber problemas en el futuro, es Río Bravo, Tamaulipas, Pénjamo, Guanajuato, Palenque, Chiapas, San Felipe del Progreso, México y Macuspana, Tabasco. Pero en cambio, en un vecino nuestro, que es el municipio de Vallehermoso, ahí no hay ninguna persona enferma del coronavirus. Están exentos de esa pandemia los residentes de Vallehermoso. Ojalá lo sigan haciendo, que no permitan que llegue gente de afuera a quitarles ese honroso lugar que tienen cero coronavirus. Mientras tanto, les vamos a decir que, poniendo un ejemplo, los pescadores de la Laguna Madre, así también del puerto Matamoros, están formando un cerco sanitario. Todas las personas que se encuentran en esos lugares no tienen coronavirus. No hay ningún padecimiento, no hay ningún enfermo. Por eso, precisamente, las autoridades de ese lugar, que son las autoridades que eligieron los mismos residentes de ahí, han formado un cerco para evitar que vaya gente de otros lugares a ese lugar. Ya ven que ahora está convertido en un pescador turístico, el puerto Matamoros y la Laguna Madre. Ya no permitirán que vaya gente los fines de semana, ni cualquier día de la semana. Tienen miedo de que llegue una persona enferma de coronavirus y contagie a todos los residentes de esos dos lugares, del puerto Matamoros y residentes de la Laguna Madre. Felicitaciones para ellos y ojalá que no les llegue la pandemia hasta ese lugar. Los maestros y alumnos del Instituto Tecnológico de Matamoros están aprovechando muy bien estos momentos, recibiendo clases por internet, pero ellos lo están haciendo de una forma bastante efectiva, de tal manera que no han perdido ningún día. Son un ejemplo estos muchachos. Recuerdan ustedes que los estudiantes del Tecnológico hace algún tiempo eran, pues vamos a ser algo inquietos, que protestaban en contra de alguna autoridad o en contra de cualquiera y se hacían grandes manifestaciones. Ahora ya no son eso. Ahora son un ejemplo para todas las instituciones educativas de que se aprovechan muy bien de la enseñanza que están recibiendo. Ojalá sean un ejemplo para todas las instituciones educativas de que se mejoren los programas de aprendizaje que tienen, porque están cumpliendo con su deber tal y como debe de ser. La ingeniera Silvia Silvia Burgos Sánchez está informando que el crédito de 25 mil pesos pagaderos a tres años está a disposición de todas aquellas de todas aquellas pequeñas empresas que con tiempo lograron acumular y la presentaron ante la dependencia que se les dijo. Ahora en cualquier momento pueden recibir un cheque por 25 mil pesos por 25 mil pesos pagaderos a tres años. Si usted es uno de ellos acérquese, acérquese, acérquese ahí porque el ingeniero Silvia Burgos Sánchez, que es la representante del gobierno federal aquí en Matamoros, está dando esa buena información. Que esperamos, usted lo sepa aprovechar y el crédito le llegue a su tiempo y a bien invertirlo. Recuerde usted que hay que invertir bien todo el producto de nuestro trabajo. Pues bien, antes de irnos, les voy a decir a ustedes que mucha gente que me conoce, tengo mucho tiempo andando a pie, ¿verdad? Tengo mucho tiempo andando a pie. Porque en el modo de transporte mío es la pecera, las peceras. Tienen que levantar uno todos los mayvenes que van en ese transporte. Pues si ahora me llegan a ver ustedes en un carro nuevo, último modelo, no vayan a pensar que ya caí en los negocios ilícitos, nada de eso. Ni que me compraron, ya aquí en lo que estamos informando. Lo que sucede es que esta mañana fui al Banorte de la plaza HB y me sorprendieron. Un licenciado me dice, oiga, profe, tiene usted un crédito aquí para un carro último modelo y pagadero a tres años. ¿Sabe usted lo que me dijo? Que tendría que pagar yo la cantidad de 850 pesos mensuales en tres años. El carro no me van a dar un carrito de esos chiquitos que salen de esos desechables. No. Si el carro usted lo va a escoger, hasta el color que a usted le guste, ya es obvio. Hago esta aclaración. Todavía no acepté el crédito, pero ya me lo hicieron esta mañana. Entonces estoy aquí con mi asesor financiero, es el compañero Héctor, para ver a qué conclusión llegamos definitivamente. Así es que si ya no me ven en la tercera, me van a ver en el carro nuevo, pero no piensa que porque me vende, sino porque acepté el crédito. De esta manera, estamos terminando la información, agradeciéndoles infinitamente la atención que pusieron para la misma, y le hacemos la invitación para que el día de mañana, por este mismo espacio, nos vean. Se despiden sus amigos de hoy de siempre, pero usted recuerde que debe portarse bien para que le vaya mejor. Se despiden Héctor Solís y Jesús García Rodríguez. Gracias por ver el video.